Segundo día en este paraíso que es Ecolan. De verdad, en un video no podíamos mostrarle todas las maravillas que hay en este hotel. Mira, una playa privada. El olor era lo más grandioso que hay en este mundo. O sea, de verdad, la arena es blanquita, el agua estaba perfecta. Algo que tiene es un gimnasio bien equipado. Yo obviamente David tenía que entrar a probar todas las máquinas, pero mira, ahí va. Algo que me ocasionó mucha curiosidad y dije, wow, primer hotel que veo que tiene cine. Sí, señores, tiene un cine. Ah, ustedes han visto. Otra cosa, las instalaciones de este hotel son grandísimas y necesitan tener ese carrito para poder trasladarlo por lo menos en los restaurantes principales desde las habitaciones. Esta era una piscina adicional que no habíamos mostrado. Y otra actividad que vas a poder realizar y está dentro de tu paquete es el kayak. Mira cómo había muchos turistas que estaban dentro del hotel que podían hacerlo. Acá vamos a aprovechar ese sol de la playita. Ya estábamos bronceados, pero bueno, ahocharnos más bronceador porque esta piel tenía que irse tostada. Aquí mi esponcito estaba súper feliz. O sea, él amó los hoteles y las playas acá en Isla de Margarito. O sea, son para él la gloria. Bueno, llegó la hora de comer. Acá, comidita criolla, comidita venezolana. O sea, era algo sumamente majestuoso. Había hasta música en vivo llanera. Ustedes pueden creer, pero mira, esto fue como una parrillita, pero de playa. Teníamos pescado, papas, ensaladas. Esta foforera era una vaina de locos, de locos. Yo no podía aguantarme y tenía que comerme mi foforera. Porque si no, a mí me daba algo. Pero mira, lo acompañamos con el pescadito, bollitos, ensalada. No, Dios mío, la comida de verdad que fue lo máximo. Así que tienes que venir, tienes que venir acá a Ecolan y disfrutar de las maravillas que te da. Pero bueno, lo bueno se acaba rápido. No nos hemos ido y ya queremos volver a Ecolan.